En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña... Bendiciones para todos. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. El programa de estudio bíblico que traemos todos los días con el hermano Tony y el hermano Carmelo. Algunas veces también acompañado por otros hermanos que también ponen sus talentos al servicio del Señor. Este día, pues es martes 19 de octubre. De paso, no había mencionado esto, se me había olvidado de tantos eventos. Y es que la doctora Erin Castellanos está en la ciudad de Irving impartiendo las conferencias de salud. Todos los días, a partir de las 7 de la noche, en el comedor de la iglesia. Allí en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. La doctora Erin Castellanos, repito, está impartiendo estas conferencias de salud. Y en el día da consultas. Así que comuníquense al 713-412-4677 si desean consultar. Ella estará dando estas conferencias hasta este jueves 21 de octubre. Y su servidor, como dije, va a predicar este sábado en la iglesia. También quiero anunciarles que el Congreso Campestre con el doctor Luis Báez sigue adelante en su preparación del 5 al 7 de noviembre. Les esperamos a todos aquí en Sheppard, Texas, para que disfruten de esta bendición. Vengan, hermanos, vengan y disfruten de esta bendición. Desde el viernes a las 7 de la noche daremos inicio. Traigan su tienda de campaña y comida. Ubíquense acá donde les indiquen. Y disfruten, hermanos, de este Congreso Campestre que tendremos. ¿Cómo está, hermano Tony? Bienvenido nuevamente al estudio. Bien, pastor, estamos bien por la gracia de Dios. Todavía podemos levantarnos y venir y con gozo participar de estas lecciones de Escuela Sabática. Las cuales nos ayudan a mantenernos firmes en el espíritu. Y también esperando esa gran promesa de la venida del Señor, la cual está allá. Ya la vemos a las puertas por los acontecimientos que se están llevando a cabo. Prepárenos, hermanos. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varones. Aquí, verdad, bendecido grandemente, hermanos, por estas lecciones. Primeramente, como lo hemos estado analizando en las pasadas y en esta semana también, que hemos estado tratando estos asuntos tan importantes, que hoy en día también están afectando a la iglesia. Pero gracias al Señor que nos está dirigiendo por medio de él. También, aparte de eso, la bendición, hermanos, de la salud. Que se están proyectando aquí en este lugar. Es de mucha bendición, de mucho beneficio para muchos. Porque como dije antes y lo sigo diciendo, todos estamos enfermos. Todos necesitamos de la salud. Y qué bonito es una salud natural, una salud no artificial, de que le pones droga a tu cuerpo y crees que quedaste bien, pero el problema sigue ahí adentro. Así es que el Señor nos ayude y que podamos progresar, tanto físico como espiritualmente. Saludes a la distancia. Así es, estamos en pleno campamento de tratamientos naturales y desintoxicación del organismo aquí en Shepherd. Empezamos el domingo y seguimos hasta terminar el 27 de octubre. Son 11 días, hermanos, 11 días de campamento, de tratamientos naturales y desintoxicación. Gracias a Dios que, pues, aprovechando la visita de nuestro hermano Paquito, el médico naturista, pues, hicimos este campamento. Y vamos a estar realizando varios campamentos. Le llamamos campamentos de estilo de vida natural. Y vamos a estar realizando varios. El condado sabrá cuándo nos va a autorizar que hagamos las construcciones. Los ingenieros que todavía no han entregado sus trabajos, pues, ahí están, con sus explicaciones que dan, por lo cual no está listo, pero la obra no se va a detener. Y con campamentos, repito, de estilo de vida natural, esta obra va a dar inicio. Por eso, le doy gracias a usted que cree en este ministerio y que se deja usar por Dios para colocar aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones. Animo a usted, amable televidente y radio oyente, a que si quiere compartir las bendiciones con nosotros, lo haga. A que traiga esos diezmos y ofrendas y donaciones a este ministerio o los envíe por la aplicación CELE, utilizando el 214-881-49, utilizando Paypal.com, llamando a ese número que le mencioné para darlo de su tarjeta de débito, enviándolo por correo o money order al 214-ALPINE-CT-IRBIN-TEXA-750-60, hermanos, o por Western Union, si viven en el extranjero, o transfiriéndolo de su banco a la cuenta de banco de la iglesia, dándoles, por supuesto, a este servidor la información. Todo lo relacionado a cómo colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que hagamos esta obra completamente gratis, hermanos, toda la información se la puedo dar si me llama al 214-881-4029. Gracias a los que nos han apoyado ya, a los que lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo, y a los que por primera vez se van a animar porque el Espíritu Santo se los indique. Gracias, hermanos. Vamos a orar para el estudio de hoy. Voy a pedirle a mi hermano, vamos a ver a mi hermano Carmelo, que haga esta oración, por favor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Gracias, Padre, por su amor y sus cuidados. Gracias porque en el nombre del Señor Jesús hace posible esta comunión con el cielo. Gracias por que su Santo Espíritu aún, Señor, sigue trabajando con sus hijos, Señor. Y es por eso que en estos momentos acudimos a usted en necesidad, Señor, de poder ser obreros fieles, obreros eficientes en su viña. Y aquí estamos, Padre, para que usted nos conduzca por medio de esta lección, para que todo lo que se trate sea usted el que lo dirija y sea el mensaje que necesitamos para este tiempo. Quédese con los controles, así también para que sean de bendición para todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, todos aquellos, Señor, que están en las redes diferentes y que este mensaje pueda llevar el cometido al cual usted lo ha mandado, de ser de bendición. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar como Pablo le dijo a los gálatas que su visita a Jerusalén realmente fue bajo la voluntad de Dios. Porque los resultados de aquella visita fueron favorables a la obra o a la misión que se estaba realizando para con los gentiles. Entonces, vamos a ver nosotros ahora que valió la pena haber ido allá. El Espíritu Santo fue el que estuvo de por medio para que fueran a Jerusalén, Pablo y Bernabé, a tratar el asunto. Bueno, bajo el subtítulo, reuniéndose para unirse bajo la voluntad de Dios, ¿cómo procedió, hermano Carmelo, el Concilio General de Creyentes y a qué conclusión llegaron? Bueno, aquí lo vamos a leer en Gálatas, capítulo 2, los versículos del 7 al 10, que dice de esta manera. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Aquí vemos, hermanos, realmente el llamado que se les hace a los apóstoles, ¿verdad? Aquí vemos que Pedro, Juan y Jacob, pues se quedaron ahí en Jerusalén, aunque el Evangelio, cuando el Señor Jesús dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya está. Lo último de la tierra, pues ahí están, hermano, donde podemos ver donde el Señor nos ponga, vamos a representar. Pedro, ahí estuvo, Juan, Jacobo, ahí en Jerusalén, pero a Pablo, como él, fíjense que nomás de perseguidor, porque andaba ya en otras áreas, también persiguiendo, entonces a él se le comendó a los gentiles. Y lo vemos aquí que esta reunión, como dice allí, bajo la voluntad de Dios, porque el Señor así lo había dispuesto. Y lo que el Señor dispone siempre es para bien, siempre sale bien, hermanos. Aquí podemos ver que esta reunión fue un éxito, ¿saben por qué? Yo noté algo yo allí, yo noté algo allí cuando Pablo les expone el asunto, ¿verdad? De esto. Y Pedro fue uno de los que entendió mejor. ¿Saben por qué? Porque Pedro, ¿se recuerdan ustedes cuando un ángel le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un gentil y allí Pedro, como que la visión esa no la entendió, pues realmente no la entendió, pero cuando ya las personas estos lo llegaron y preguntaron por él y ya le explicaron a él lo que pasaba, pues ahí él entendió que esa visión tenía mucho que ver de que él mismo dijo, no tengo por qué llamarle, ¿verdad? Común a lo que el Señor ha consagrado y fue a la casa de Cornelio. Por eso él entendió esta reunión y él mismo estuvo de acuerdo junto con estos apóstoles que a los gentiles no tenían por qué imponérseles estas cuestiones de la circuncisión. Así es que, hermanos, nosotros también tengamos cuidado, tengamos cuidado porque muchas veces cuando nos juntamos o cuando le llegamos a alguna persona le queremos meter doctrina, le queremos meter doctrina, ¿verdad? Y eso no permitimos que el Espíritu Santo sea el que lo haga. Nosotros vamos a dar y testificar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Lo demás, pues como dice, viene por añadidura, ¿verdad? Así es que aquí estuvo un éxito porque fue por voluntad de Dios. Pablo le dice a los gálatas tres cosas que quiero destacar. Primero, le dice que él fue encomendado a llevar el Evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. ¿Alguien podrá decir entonces hay dos Evangelios? No, es uno solo. Esta manera de expresarse de Pablo es solamente para hacer ver la condición de las personas a las cuales se les iba a llevar dicho Evangelio. Unos que no habían ni siquiera oído de la circuncisión y eran por lo tanto llamados incircuncisos y otros que, pues, hacían alarde de que porque estaban circuncidados pertenecían al pueblo de Dios y sin embargo le habían dado muerte a Jesús, ¿qué les parece? Así que es por la condición de las personas a quienes se les llevaría el Evangelio que Pablo habla de, a mí se me encomendó el Evangelio de la incircuncisión porque se lo llevé a los que estaban incircuncisos y a Pedro se le encomendó el de la circuncisión porque se le encargó que predicara a los judíos quería destacar este punto el otro punto es el hecho del acuerdo dice Pablo que allá en Jerusalén estaba Jacobo, Cefas y Juan y que eran considerados como columnas es decir, como líderes principales del movimiento cristiano pero dice que nos dieron la diestra en otras palabras nos dieron el aval estuvieron de acuerdo con nosotros en ese concilio estos líderes que eran muy respetables que eran de reputación nos dieron la mano y nos dijeron adelante cuenten con nosotros y luego hermanos, me gusta lo que Pablo dice solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer me gusta este punto porque Pablo también hermanos era obediente en aquello que tenía sentido en aquello que tenía respaldo bíblico le dijeron mira, solo no te acuerdes solamente no te olvides mejor dicho de los pobres acuérdate de ellos en otras palabras anima a los hermanos gentiles que busquen apoyar también a las personas de escasos recursos y dice Pablo lo procuré con diligencia hacer en otras palabras hermanos crearon un fondo crearon un fondo para ayudar a los necesitados y por eso vimos en las lecciones anteriores de los trimestres pasados como él dice que trajo limosnas que las iglesias enviaban para los pobres de Jerusalén así nosotros miramos que fue pues con buenos resultados que se terminó la reunión se concluyó con algo favorable pero el hecho de que él mencione a Pedro aquí es bueno hermanos que nosotros veamos el papel que jugó Pedro en esa reunión ¿cuál fue el papel hermano Tony? ¿qué dijo él en relación a los gentiles también allá en esa reunión? si vamos a leer ahora en Hechos de los Apóstoles el capítulo 15 del 7 al 14 y luego el versículo 19 y 20 dice y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por por mi boca la palabra del Evangelio y creyese y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la service de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? antes creo hasta el 10 hasta ahí luego el 19 y 20 dice por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre ya en estas escuelas sabáticas pasadas o sea de ayer de antier mencionábamos que Pablo dice que fue y se reunió con algunos en privado para que su trabajo no fuera en vano aquí nos está aclarando que era Jacobo Pedro y Juan que eran las columnas y vemos ahora el resultado de esa reunión ¿por qué? porque en esa discusión que acabamos de leer que hubo Pedro se levanta y ahora les dice recuerden que yo fui a los gentiles y hablándoles Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros porque les dio también el Espíritu Santo al igual que nosotros por lo tanto ¿por qué quieren ustedes ahora poner esa carga sobre ellos? cuando yo leía esto ya hace años atrás yo me venía a la mente lo que ya les he hablado de acerca de las mandas en la iglesia católica como mi madre llegó a participar de eso de esas penitencias tan feas creyendo que por hacer eso estaban ganando algo estaban ganando el cielo cuando eso no sirve de nada aquí también como ya lo leímos hace un momento atrás ¿ves? querían que se circuncidaran para poder ser salvos y no solamente la circuncisión como ya se explicó era todo el sistema ceremonial o sea obedecer a todo el sistema ceremonial cuando en realidad es por gracia aceptar ese regalo ganado en la cruz del calvario no son mandas no son misas no son nada de lo que tú y yo podamos hacer eso no sirve de nada sino la fe en Cristo Jesús y el cambio de vida en nosotros y el versículo 19 y 20 dice por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios déjenlos en paz y luego dice el 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos que dejen ya esas tradiciones de la idolatría que dejen esa idolatría y aparte de la idolatría también de fornicación estar en fornicación fornicando y de ahogado y de sangre o sea que era sencillo todo lo que se les encomendó y por eso más adelante lo vamos a ver seguramente como cuando los gentiles oyeron todo esto se gozaron se alegraron lo mismo tú y yo hermanos cuando estábamos en esa esclavitud de todas esos ritos esas creencias ay yo veía a mi madre hermanos yo veía a mi madre que cuando la velita o la veladora en el vasito se estaba casi agotando mi madre andaba buscando de las no era mazorca eran de nosotros le decimos o sea son de lo más malo bueno tres cuatro granitos le quitaba aquello y de eso andaba juntando para irlo a vender para comprarle la veladora para que su virgencita para que su santito no estuviera sin luz Dios nos libró de todo eso hermanos somos libres en Cristo Jesús era tentar a Dios realmente al estar exigiendo cosas a los gentiles que ni ellos mismos podían llevar ellos estaban mal en esa parte y Pedro se los hace ver no cabe duda que Pedro siendo judío fue el primero que tuvo la experiencia de ver como el Señor también a los gentiles los miraba como dignos de la salvación y por eso lo llamaba al arrepentimiento Pedro hermanos aquí está siendo usado por el Espíritu Santo para dar este testimonio a favor de los gentiles y eso lo lleva a Jacobo quien es el que está presidiendo el concilio a hacer una decisión yo creo que habría que leer desde el 12 entonces dice toda la multitud bueno usted leyó hasta el 10 verdad ahora pues porque tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles y cuando ellos callaron dice Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando dicen después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he se embocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos por lo cual yo juzgo y da la digamos la decisión final así nosotros vemos hermanos como pues llegaron a una bonita conclusión después de haber escuchado los testimonios de Pedro Pablo y Bernabé vamos a donde por sí hermano Carmelo por favor bueno aquí en el comentario bíblico tomo 6 página 1108 dice la visita de Pablo a Jerusalén fue el único caso en que había recurrido al juicio de los otros apóstoles como superior al propio primero había buscado una entrevista privada en la cual presentó el asunto con todos sus significados ante los principales apóstoles Pedro Jacobo y Juan con sabiduría previsora concluyó que si esos hombres podían ser inducidos a tomar una posición correcta todo podría ser ganado si se hubiese presentado primero la cuestión delante de todo el concilio hubiera habido una división de opiniones el gran prejuicio que ya existía porque no había impuesto la imposición la circuncisión a los gentiles habría inducido a muchos a que tomaran una posición contra él de esa manera habría sido desbaratado el objeto de su visita y su utilidad habría sido grandemente estorbada pero los tres principales apóstoles contra los cuales no existía tal prejuicio habiendo sido ganados ellos mismos para la opinión correcta presentaron el asunto ante el concilio y lograron el apoyo de todos en la decisión de liberar a los gentiles de las obligaciones de la ley ceremonial hermanos pues aquí vemos y como lo hemos estado diciendo fue por voluntad de Dios fue por verdad porque el Espíritu Santo guió esa reunión y como Pablo se dejaba usar hermanos como Pablo se dejaba usar por el Espíritu Santo y sabemos si nosotros también nos dejamos guiar por el Espíritu Santo sabremos que vamos a hacer las cosas correctas aquí vemos que si Pablo hubiera ido ante el concilio pues habrían sido los resultados muy diferentes a como lo están haciendo aquí y fíjense las cabezas que eran cabezas que habían estado con Jesús que habían sido enseñados por Jesús a analizar las cosas a ponérselas en las manos de Dios para que él decidiera se recuerdan cuando iban a escoger al que iba a tomar el lugar de Judas también se lo pusieron al Señor allí verdad para que él escogiera y vemos que en muchas otras ocasiones cuando nosotros le ponemos nuestros planes cuando nosotros les ponemos nuestras dudas todo verdad lo que queremos o lo que nos impide seguir adelante al Señor él nos va a dirigir así que esta reunión fue un éxito fue favorable y Pablo y Bernabé como leímos antes en estas lecciones anteriores se dieron la diestra y adelante unos por un lado otros por otros que bonito es cuando todos estamos viviendo en armonía cuando todos estamos llevando el mensaje que es la verdad presente ante personas hay mucha gente hermanos que no conocen el mensaje adventista no lo conocen y cuando les habla uno verdad del mensaje de los tres ángeles pues y eso que y donde está ni siquiera se han fijado que está ahí en la palabra de Dios así es que hermanos pues dejémonos usar por el Espíritu Santo y veremos los resultados en nuestras vidas y que respuesta hermano Tony se envió entonces a Antioquía antes de comentar eso pastor quería mencionar de que como aquí el Espíritu de profecía lo que la Biblia no aclara lo que la Biblia no nos amuestra aquí lo leemos aquí es como si lo estuviéramos viendo como Pablo llega y va a ver a Juan a Cefas y a Jacobo les plantea les explica todo nada de eso lo explica la Biblia nada más nos menciona que los que estaban al frente le dieron le tendieron la diestra pero venimos al Espíritu de profecía y aquí nos explica los pasos como si la sierva del Señor hubiera estado viendo allí presente aquello bueno pues ahora sí vamos a leer lo que nos dice Hechos 15 del 22 versículos 22 al 31 dice así la palabra del Señor entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia salud por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que enviamos a Judas y a Silas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasando bien así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación pues aquí vemos como se llevó a cabo ese acuerdo y como llegaron a un acuerdo la iglesia estaba en armonía y ahora sí donde había perturbación mandaron a estos siervos a que no solamente por carta que se les envió sino ahora de palabra de ellos les iban a confirmar lo de esa carta y cuál era la recomendación que se estuvieran de la idolatría de fornicación de ahogado de sangre verdad y que ya no estaban sometidos a guardar la ley o leyes ceremoniales entre ellas la circuncisión y cuando estos oyeron eso dice que se regocijaron lo que vamos a leer pero que gozo es cuando eres libre de una tradición que llevas sobre tus hombros hermanos yo no puedo dejar de decir esto porque porque yo vengo de la iglesia católica mi madre era de las primeras voces del coro en la iglesia y cuando ella conoció de todo esto antes era una carga la que llevaba porque sufría por no tener dinero para comprarle flores a sus santos a su virgencita no tener dinero para las veladoras no tener dinero para apoyar esto aquello éramos muy pobres hasta ahorita todavía no somos ricos somos pobres pero en aquel entonces imagínense haciendo un poquito de historia la segunda guerra mundial se terminó en 1945 yo nací en 1950 para cuando yo me acuerdo todavía había mucha necesidad en todo México yo creo todo Guanajuato había mucha necesidad mucha pobreza y mi madre tenía esa carga cuando vino la palabra a ella cuando empezó a conocer porque ella aprendió a leer en la Biblia hermanos mi madre aprendió a leer en la Biblia cuando ella conoció de todo esto es como si se le hubiera quitado esa carga ahora ya todo lo que hacía era encomendarse a Dios todos los días y encomendar a todos nosotros en las manos de Dios hermanos es una carga de la cual Dios quiere quitarnos así también de estos gentiles les estaba avisando para que no cayeran en esa esclavitud de estos hermanos que todavía los quería tener sometidos y todavía hasta el día de hoy como les digo lo que corresponde yo hablo de donde vengo de la iglesia católica hasta el día de hoy todavía siguen con esa carga de mandas de irse de rodillas de penitencias y de tantas otras cosas gracias a Dios que la verdad nos hace libres amén amén quisiera hacer ver el versículo 28 porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros qué hermoso sería que las juntas de iglesia hoy o los concilios resolvieran cualquier asunto pareciéndole bien primeramente al Espíritu Santo y después a ellos noten le ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros primero es que le parezca bien al Espíritu Santo y luego a nosotros cuando las juntas de iglesia o concilios hagan las reuniones y decidan basado en este principio las decisiones serán justas serán sabias y no se harán movidas por cuestiones políticas ni por asuntos netamente administrativos sino que se harán porque eso le parece bien al Espíritu Santo si estaba oyendo algún pastor algún anciano de iglesia algún miembro de junta trate de inducir a los demás a que de ahora en adelante cualquier decisión que se haga cuando se junten sea asegurándose que primero le parezca bien al Espíritu Santo y después a ustedes así va a ser una bendición vemos que de esta manera se envía el reporte se envía mejor dicho por escrito la conclusión a la que llegaron y que rebosijo fue para todos los hermanos cuando escucharon la lectura de esa carta pero hermano Carmelo porque todos los creyentes debemos estar atentos hoy a estudiar y compartir en oración las verdades de la palabra de Dios que es muy importante la oración es muy importante para cualquier decisión para cualquier plan que se vaya a llevar que le parezca bien al Espíritu Santo pero bueno vamos a leerlo aquí en primera de Pedro 3.15 y después en segunda de Timoteo 2.15 y luego cuatro del 2 al 4 vamos a ver que nos dice primera de Pedro 3.15 dice al contrario santificada Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ay hermanos fíjense lo que dice antes santificada dice santificada a Dios el Señor en los corazones en nuestros corazones y entonces presentaremos verdad como dice aquí presentaremos con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de nuestra fe hermanos cuantos de nosotros luego luego polemizamos luego luego nos metemos en cuestiones en contiendas pues que para defender mi doctrina para defender mi fe hermanos no es necesario eso dice aquí que con mansedumbre dice aquí que correctamente verdad para que el nombre de Dios sea glorificado aquí pues ya estamos yo estoy aprendiendo mucho aquí porque si yo he sido una persona en la cual también no sé el enemigo me agarra y me meto y me quedo en las cuestiones y es puros problemas allí y ni siquiera se invita al Espíritu Santo para que esté ahí porque el Espíritu Santo no puede haber donde hay contiendas donde hay divisiones pero ahora vamos a leer perdónate que lo lea mire para que Pedro diga esto es porque él lo vivió verdad cuando allá en el concilio él también hizo su defensa de lo que le había pasado con Cornelio como siendo gentil pues vio como el Espíritu Santo se derramó ahí ahora él con digamos con autoridad nos dice presenten presenten con mansedumbre irreverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ¿por qué? porque él lo hizo pero santificando dice primero vuestros corazones y ese mismo consejo que Pedro da aquí lo da Pablo en 2 Timoteo también ¿no es cierto? exactamente y aparte de eso qué bonito es reconocer verdad aquí Pedro lo que él escribe porque él lo vivió lo vivió y pues así está poniéndolo como enseñanza y ejemplo para todos nosotros ahora vamos a como dije aquí en 2 Timoteo 2.15 que nos dice de esta manera dice de esta manera procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad hermanos son palabras que nosotros debemos ponerle atención ¿verdad? que debemos presentar la palabra sin avergonzarnos ¿verdad? como dice aquí sin de que no tengamos por qué avergonzarnos y vamos a seguir leyendo que nadie nos diga dices y no haces exactamente ahora vamos a a ver allí en el 4 del 2 al 4 igualmente allí en 2 Timoteo 4 del 2 al 4 que dice de esta manera que prediques la palabra y que instes al tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas hay hermanos que el Señor nos ayude a no ser estas personas que nos nos ayude a no ser piedras de tropiezo estorbos ¿verdad? para que la obra siga adelante aquí Pablo le está haciendo recomendaciones a Timoteo como debe de ser el obrero eficiente aquí pues estamos viéndolo y pongámosle atención hermanos que si hasta aquí nosotros hemos sido obreros ineficientes metiéndonos muchas veces en cuestiones desfavorables sino como dice Pedro que lo hagamos ¿verdad? defendamos nuestra fe con mansedumbre con paciencia pero sobre todo con amor de ganar un alma para el Señor ambos siervos que lograron que la audiencia entrar en razón que razonaran valga la redundancia e hicieran la decisión correcta ambos siervos que con esos testimonios que trajeron allí en ese concilio lograron que pues se encauzaran las cosas como debe ser son los que ahora le dicen a sus feligreses que de la misma manera deben ellos estar listos preparados para defender la verdad porque Pedro allí defendió muy bien el punto y porque Pablo lo hizo es que ambos una vez hicieron sus cartas a sus feligreses les dijeron a ellos que actuaran de la misma manera es decir que conocieran también la verdad para exponerla para defenderla para presentarla ante cualquiera que demandara razón de lo que se creía así nosotros miramos como ellos nos instan a que hagamos lo mismo que ellos hicieron cuando tuvieron la oportunidad en aquel concilio si a mi me llama la atención el versículo 2 pastor que creo que esto es bien importantísimo especialmente para el liderazgo aquellos que están a cargo del ministerio que dice que prediques la palabra o sea predica lo que está en la biblia exacto no tus cuentos no tus para tener la gente allí que riéndose o entretenida no predica la palabra dice y luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo cuantas veces hemos oído que aquí el pastor dice ya se los he dicho pero creo que tengo que decírselos otra vez y voy a seguir diciéndolos a tiempo y fuera de tiempo redargulle que quiere decir redargullir redargulle que quiere decir pastor allí porque no quiero hablar cosas que no alcance a comprender es corregir corregir redargulle o sea corrige entonces reprende a veces necesitamos el jaloncito de orejas la reprensión y si somos guiados por el Espíritu Santo vamos a agradecer como ya más adelante lo vamos a ver porque Pedro recuerden fue reprendido por el apóstol Pablo ahora después dice que después de reprender dice exhorta con toda paciencia y doctrina o sea que tu reprensión no esté basada en lo que yo así lo digo y así es no 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 que esté basada en la palabra de Dios pero hermano Tony para cerrar como la sierva el Señor dice de que en estos tiempos nosotros tenemos que hacerlo como aplicar estos consejos que nos dice si en notas de la vida de Pablo en la página 192 o sketch from the life of Paul página 192 esto es lo que nos habla el espíritu de la profecía hablando acerca de cómo el enemigo acomoda las cosas de tal manera que nos pone una venda para no entender nuestros actos dice así en cada época el archienemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios o inclinaciones del pueblo aquí donde dice prejuicios podemos poner también a lo de las tradiciones esto lo venimos haciendo por tradición y se nos habló ya que vienen ciertos personas diciendo lo contrario no les hagas caso y los prejuician ya para que no escuchen la palabra entonces aquí dice eso que satanás es el que hace eso hace que tengan prejuicio y dice luego en los tiempos apostólicos indujo a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a cristo si se jactaban de obedecer la ley de dios incluso yo doy diezmo de todo de todo lo que tengo ayuno dos veces por semana y en fin se jactaban de la obediencia pero estaban rechazando a cristo jesús al dador de la vida en tiempos de los de los judíos en el tiempo antiguo ahora en la actualidad induce a muchos profesos cristianos bajo el pretexto de honrar a cristo a despreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente ahora satanás dice no 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 mira mira somos libres por gracia en cristo jesús ya todos esos que dicen que los mandamientos se deben de guardar no 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 les hagas caso esos tan todavía se quedaron en el antiguo testamento no hermano tenemos que discernir cuando habla de la ley ceremonial y cuando se habla de la ley de los diez mandamientos la ley moral esa no ha perecido medita un poquito hermano te gustaría tener dioses ajenos porque la ley moral dice no tendrás dioses ajenos delante de mí te gustaría tener otros dioses cuál es la respuesta seguramente si es un fiel cristiano va a decir a decir no te gustaría tener imágenes para adorarlas tener también tu respuesta va a ser no porque conoces de la palabra y así cada uno de estos preceptos vas a decir no excepto por el cuarto mandamiento que es el que te habla del sábado y vas a anular esta ley que es la norma de todo cristiano la quieres echar a un lado porque amas a cristo en realidad ni le amas porque él dice si me amas guarda mis mandamientos pues eso es lo que estaba pasando aquí hermanos satanás es tan astuto que así como engañó a los judíos para exaltar la ley y despreciar a cristo ahora los cristianos creyendo amar a cristo desprecian la ley y lo mismo estamos y hacemos eso en las mismas condiciones que ellos estamos perdidos es el deber de todo el fiel siervo de dios resistir firme y decididamente a estos pervertidores de la ley de la fe perdón y exponer sin temor sus errores con la palabra de verdad que dice debemos es exponer sin temor sus errores pero como con la palabra de verdad las sagradas escrituras hermanos y debe ser con mansedumbre y reverencia amén pues vamos a terminar aquí orando y viendo hermanos como pues por la gracia de dios se llegó a una reunión perdón a una conclusión bastante favorable para la obra nosotros pidamos el señor también que nos guíe para que hagamos decisiones de esa naturaleza cuando corresponda pero sobre todo basadas en un escrito está en la palabra de dios vamos ahora te agradecemos señor por mostrar como tu santo espíritu obró tan maravillosamente en aquella reunión como el acuerdo que se obtuvo le trajo una posición favorable a la obra entre los gentiles y como esto señor finalmente terminó hasta alcanzándonos a nosotros mismos muchas gracias porque tú hiciste esto de que encontraran los cristianos primitivos los líderes este acuerdo ahora te rogamos que nos ayudes para que nosotros también nos mantengamos dentro de la plataforma de la verdad la verdad que es en cristo primeramente y luego en sus mandamientos rogamos que tu espíritu santo nos use y nos guíe de tal manera que nosotros podamos también sabiamente actuar en cualquier situación que se dé ya sea como líderes o como miembros de iglesia señor pedimos esta ayuda esta sabiduría en el nombre de jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh jesús vencer a tu escuela